¿Qué le acaba de pasar a Juve 3D Studios? ¿Le quieren robar y aprovecharse de él? Pues están haciendo pasar por mí. El querido Arky parece que está viviendo momentos oscuros. Y es que una de las personas más queridas en las redes sociales y que actualmente está construyendo una casa para regalársela a una persona que la necesite, sufrió el dolor de que le quitaran una página, la cual él le puso mucho amor y bastante trabajo y tenía más de 7 millones de seguidores. Y es que de la nada, Facebook lo castigó y le bajó su página. Él dijo que se sentía tan mal que iba a dejar de subir contenido hasta que le volvían a abrir su página. Sobre todo porque lo que más le dolía es que mientras él se esforzaba para crear contenido e intentaba ayudar a las personas con sus consejos, había lacras, rateros, abusivos, aprovechados, que robaban su contenido y lucraban con él y también se aprovechaban de la gente. Y es que sí, hay varias páginas en Facebook que se hacen pasar por él y lucrarían con su contenido. Y lo peor, mancharían su imagen. Porque hay cosas que él no publicaría y que las otras páginas sí publiquen. Y esas páginas son tan ladronas y tan abusivas que aseguran que ellas son las originales. Es por eso que según Jube 3D Studios, el abuso que está sintiendo a estas páginas realmente le duele y le molesta. Sobre todo porque, te comento, le habían cerrado su página con 7 millones, la oficial, la original. Y mientras tanto, los ladrones ahí estaban, lucrando y robando. La buena noticia es que hace unos momentos le volvieron a abrir la página a Jube y él mandó un mensaje a todos sus fans y sobre todo a la gente a la que la apoya, que lo quiere mucho. Él dijo, recuperamos la cuenta y estamos de vuelta. Esa es la única página oficial con 7.2 millones de seguidores. Las demás cuentas, que son como 400, son falsas. Ayúdenme a reportarlas para que no sigan estafando a gente, porque algunas ya están cobrando suscripciones. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video. Entonces, por favor, les pido a ustedes que me echen la mano para ir a reportar a esas páginas. Es por eso que aquí están algunas de las páginas ladronas, corruptas, que están abusando y se están aprovechando no solo de Jube 3D Studios y el Arqui. Y eso es lo que tal vez le duele más al Arqui, que se estén aprovechando de la gente que piensa que realmente esa página es real y es del Arqui. La buena noticia es que el Arqui ya tiene otra vez su página. La mala es que hay una gran cantidad de estafadores y ladrones como estos. Todas estas páginas que estás viendo son falsas y es la que está pidiendo el Arqui que las tumbe y que la gente ayude y que sepa que son falsas para que no caigan en el engaño. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Desde aquí un abrazo bastante grande para todos los creadores de contenido y para Jube 3D Studios. El Arqui. Yo soy Marco Antonio C y eso es tu Cosmópolis. Déjame tu opinión con tu nombre y tu país en la caja de comentarios para que te mande un saludo en el próximo video.